Somos cinco chicas de 14 años, venimos con mucha ilusión y mucho ánimo Todas la misma clase, tres veces secundaria, estate preparado, te vamos a dar caña Os vamos a enseñar nuestra ensalada, es bastante original y poco desaliñada Lo primero la lechuga, que es una hermosura, el tomate y el maíz son pura sabrosura Le ponemos queso, muy bueno para los huesos, un pedazo de manzana Nunca es demasiada, nos queda la cebolla, zanahoria y más aún Las pasas no nos gustan, le ponemos atún Unos tozos de buen pollo salteados a la plancha y un puñado de espirales Cocinado en olla ancha, no olvidemos el alimio, nuestro aceite es el mejor El vinagre es extraordinario y ya tenemos buen sabor Esto ha sido todo un reto, nada falta, nada sobra Los hidratos muy al dente, hortalizas excelentes Hemos puesto fruta fresca, huele acción descomunal Y geniales proteínas y mucha grasa animal Ahí te queda, ensalada, divertida, equilibrada, rapeada Ya está todo terminado, no ha quedado nada mal Si quieres apoyarnos, no lo dudes, vota ya Adiós Adiós